Buenas noches gente que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, hoy vamos a reaccionar a una nueva banda no sabía de esta banda hasta ahora, así que vamos a conocerla juntos esta banda se llama Maldito, es una banda de Chile, la cual fue formada en el año 2012 por Diego Sánchez el guitarrista y segunda voz de la banda, también tenemos a Basti López en el bajo y tenemos a Jose como voz principal, también tenemos a Frank Mitchell en la batería y por último y no menos importante tenemos a Nacho Portales también en la guitarra esta banda tiene tres trabajos que pueden encontrar en todas las plataformas digitales así es que sí, después de ver este vídeo les invito a que vayan a buscarlo y escuchar el material que tienen y ahora último ha lanzado un videoclip, del cual, de la canción Sirena así que vamos a reaccionar a ver qué tal, acompáñenme uy amigos, me olvidé conectar los audífonos si se escucha bueno gente, acompáñenme en esta reacción la banda se llama Maldito, la canción Sirena así que veamos qué tal la banda se llama Maldito, la canción Sirena así que veamos qué tal la banda se llama Maldito, la canción Sirena así que veamos los audífonos ¡Gracias! 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 El punto es que no va a... ...el arrobarle. Él cree que eso la va a unir. ¡Gracias! 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 Ahora puedes jugar... ...con tus peces bajo el mar. No te preocupes por respirar. ¡Gracias! ¡Eres sirena! ¡Ve a nada! ¡Ve a nada! ¡Ve a nada! ¿Se dieron cuenta de los detalles? Tiene como escamas. ¡Gracias! ¡Azá! ¡Gracias! ¡Ve a nada! ¡Ve a nada! ¡Ve a nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!